Nos trasladamos a Chiclayo. En esta parte del país, comerciantes de un mercado mayorista denuncian que son víctimas de abuso por parte de la dirigencia del centro de abastos al que pertenecen. Indican que pese a lo acordado, se les quiere dar puestos de venta más estrechos a fin de vender el resto de espacio. Convocaron a los medios de comunicación para denunciar el abuso que cometen la Junta Directiva del Mercado Azeta en el distrito de La Victoria. Un grupo de comerciantes que presiden la directiva pretende demoler las instalaciones del mercado victoriano con el único objetivo de apoderarse de los más de 300 puestos ocupados en la actualidad por más de 350 comerciantes. El supuesto proyecto tiene licencia de construcción, pero curiosamente no tienen el funcionamiento para reconstruir el mercado azeta. Otro hecho cuestionable en este mencionado proyecto es que la directiva pretende dar a los comerciantes solo un espacio reducido para que puedan vender sus productos. Sin embargo, los expedientes señalan que cada puesto debe medir dos metros para el mejor funcionamiento del centro de abastos. Los comerciantes coinciden que la Junta Directiva pretende botar los del mercado dejando los impuestos de trabajo. Aquí fuimos abordados por esta mujer integrante de la directiva, la cual trató de agredirnos impidiendo nuestro trabajo. El terreno de este maldito de trabajo. mercado fue donado por la municipalidad de Reque hace varios años. En el acto de entrega se estipuló que el local deberá ser administrado por los comerciantes sin fines de lucro personal. Los comerciantes a desalojar nunca fueron informados del proyecto, a pesar que estos casi 350 comerciantes tienen unos ingresos de casi 8 mil nuevos soles mensuales por merced conductiva. Gracias por ver el video.